Y cambiando de tema, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pondrá en órbita el satélite centenario el próximo 29 de abril. Esto se hará desde Kazajistán. Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que todo está listo para el próximo lanzamiento del segundo de tres satélites que conformarán la constelación MEXSAT del gobierno mexicano. A la fecha, según la dependencia, el satélite bicentenario opera con toda normalidad con servicios de comunicación satelital fija para el programa México Conectado de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, así como para la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Mariera y otras instituciones como la Policía Federal, el CISEN y la Procuraduría General de la República. De la misma forma, para este mismo año, entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre se tiene previsto el lanzamiento y puesta en órbita del tercer artefacto de esta constelación del gobierno mexicano, el Morelos III. Ruiz Esparza informó que el costo de la flota será de 23.300 millones de pesos, alrededor de 7.500 millones de pesos por cada artefacto, los cuales se han ido pagando conforme un calendario y que los tres están asegurados al 100%. Los satélites Centenario y Morelos III, a diferencia del Bicentenario, prestarán servicios de comunicación satelital móvil. Ruiz Esparza destacó que además de los beneficios que arroja ya el sistema MECSAT, estos artefactos potencian y potenciarán la capacidad de respuesta del Estado, habilitando a las autoridades para desplegar con mayor precisión y oportunidad redes de comunicación y coordinación en operativos de rescate y apoyo a la población en casos de contingencias como las provocadas por fenómenos naturales, informó José de Jesús Guadarrama. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!